Y el trozo es porque me tengo que crear luego la runa Ah, me tienes que decir lo de la runa chula Para lo de las runas chulas para Thresh Que no me lo dijisteis al final Ah, es verdad Si querés te lo digo ahora No nos va a dar tiempo, pero bueno Lo bueno es que yo me la sé con más En plan, ya me la sé y está Ya, pero yo no me la sé Quiero hacer uno que se llame Quiero hacer uno que se llame Thresh Y jugar siempre con Thresh, y ya está Yo tengo las de Rakat Y luego tengo unas que voy cambiando ¿Quién es mía de carry? Eh, Kalista Ay, pues entonces Vale No, 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 te voy a hacer caso Te voy a hacer caso, me he puesto extenuación Surti Te recoge En plan A mí, en brazo Si, te atrae a ella y te mete dentro de ella Ah, muy bien Y tú eliges Voy a tener que llamar a Mala No importa cuando eso ocurra No, pero A ver, te mete dentro de ella ¿Vale? Y tú Te da la opción de salir Pero ¿Cómo me voy a meter dentro de ella? Si la mujer es toda delgada Y yo soy... Calla Y yo qué... Calla, te transformas en un fantasma Y te metes dentro de ella ¿Se puede saber que Poyas es el moco ese? Exacto ¿Y eso qué hace? ¿Es un moco, no? Si, es... 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 Momento, ahora vuelvo, ahora vuelvo Ya está Es un mocarro ¿Vale? Ajá Vale Hinchas Te da la posibilidad a ti de salir En plan Tú ves... Ves que te sale como una flecha Donde puedes saltar Vale Pero eso a mí... ¿Para qué me vale como support? Es decir ¿Me puedo tirar? Me puede... Me puede... Es como... Es como... Cuando te mete dentro de ella Tú formas... Eres una habilidad Que te lanzas Te lanzas tú mismo ¿Y yo hago daño? Y haces daño Y haces un stun En plan Los levantas del suelo Vale Una vez... Una vez te metes dentro de ella No puedes usar nada Es... O te tiras O ya está Vale Y te puedes tirar De forma defensiva Para tirarte atrás Básicamente... Básicamente Esta mujer me ha convertido en una pelota ¿Eso que hay encima suya Significa que ella es diamante o oro? ¿O qué es? Eso... Eso de la mía es... Tuya, no De la... De la... De la... Lissandra No, de Lissandra Por ejemplo Claro Yo soy Lissandra gilipollas Ah, pues eso Jajaja Yo qué sé Eso es que tengo No, es que en la partida anterior Me lloró el honor Por jugar Ah Muy bien Y te sientes contento No Eh... Ay Dios Como mola tu personaje, ¿no? Míralo Es como una Sandra Es como... Es como una Sandra Dark Souls Pero mal La mía está como... La mía Escúchame La mía está como mal Tiene como... Escúchame Que se está clavando Que se está clavando flechas Sí, 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 que ella te está matando En plan Ella hace un pacto Con la gente Su lore es que hace un pacto Con la gente ¿Qué? ¿Eh? ¿Me ha matado? Ahora está vinculada a ella Ahora tú ejerces el 10% del daño que ella tenga Pero vamos a ver Escúchame Que me ha matado a mí A Ceres Al señor fantasma de los espíritus ¿Y no me puedo alejar de ella? ¿Mucho rango o qué? Y sí Sí, sí El vínculo es como... Te sale como si fuera una raya Sí, la estoy viendo, sí Vale Pues esa raya es la distancia que tienes Para ejercer el 10% de su daño Entonces si me voy Si me voy Se rompe el vínculo Pero si vuelvo se restaura O tiene que volver a hacerlo otra vez No, no, no Se restaura Cuando trae en una proximidad Guapo Y los enemigos ven ese vínculo Oye, como mola este personaje, ¿no? ¿Cómo? No sé Ella Es muy friki Sí Te das al pit Es como un parapárico ¡Ah! Te pillé Ay Perdón, te he robado un minion Se va a enfadar ya Conmigo No, no soy yo ¡Váenme ¡Váenme! ¡Váenme ! ¡Váenme ¡Váenme Expl abstracto Oh ¡Váenme уже ¡Váenas Su Fíj trailer Into Entonces ahora yo hago más daño, por el hecho de estar vinculado a... Si, no, no, solo haces daño al guillamar. En plan, sale una marquita y ponen medio corazón, y si tu pegas a la otra media parte del corazón, salas con el 10% de daño. Si no mobo. Y esa de carry. Si, Dios mío. ¿Dónde vas, moza? Muy bien hecho, Christian. Estoy muy orgulloso de ti. ¡Mira el moco! Es como un blind y blue. Es como un lime. Pero, ¿qué es, jungla? Pues está por aquí. Eh, creo que está aquí. Eso es un jungla. No está mal. Esto es un moco aquí. Qué me llamo el tío. ¡Ay, que viene! Su moco. Vaya, por Dios Lo mismo han bajado aquí A destrozar Y nuestro moco está A nada de vida Ya, ya le das, eh Dependemos de ti, Cristian Cedre... Cedraín ¿Qué hace nuestro moco? ¿Es que se va a morir? Está farmeando, pero mal Uy Que le he pegado el gancho Y se lo ha quitado de encima Ah, esa era la habilidad Que me dijiste La del... Un escudito Sí, eso La señora del... Del boomerang Hmm... Hmm... ¿Qué pasa? Madre mía Ahí, que me quitan mucha vida Qué malo eres Pero, ¿dónde vas? Hostia Mierda Ay, es como muy malo el tío, el que mi tío que me acompaña No sabe recular Au, y yo también, me están dando una paliza Ya, pero que quería que viera Pero si tiene daño a distancia Claro, pero la torre tiene más rango que ella No lo veía viable No llegaba, eh Pero el gancho si lo hubiera tirado para atrás En plan, el mojo El despellejar, si lo hubiera tirado para atrás Sin que hubiese algo más Que sí, Christian No quiero tus sucios consejos ¿Cómo vas en el mid? El tío es este de sacanivel, eh Sal de ahí, mujer La revientan, ya verás Me cago en el... Como odio el escudo ese ¿Desde cuándo quita tanta vida la cuchilla esa? O sea, hace como mucho daño, ¿no? Hostia La suya, la de la trasta esta Que quita mucha vida Es que ya A mi compañero casi la mata Y yo estoy a pal arrastre ¡Claro que sí! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? No me gusta este juego Ven, hasta luego Es que están aquí abajo todos ¿Qué? Que están aquí abajo todos Ya, pero yo mataba uno Bueno No es que hayamos... No es que hayamos salido ganando Nuestro arquero es mejor que su arquero arriba Nuestro moco mejor que su moco Pero en general vamos mal Porque la tipa esta de aquí abajo Me parece muy fuerte Es la Yasuo de los AD carries No sé Porque tengo ya mis propios... ¡Ay! ¡Que me ha comido! ¡Ay! ¡Yo que sabía! ¡Uy! Pero dime algo, mujer Que yo no tengo ni la ulti Me ha comido sin... Pero yo no me he sabido disparar O sea, no me ha dado la opción No le he dado click a nada La verdad O sea, no le he dado click a nada Se ha dado solo O sea, supongo que esto tiene más juego Si estás hablando con... Con la persona que usa la ulti ¿Qué cojones? ¿Qué bu... Qué bu... Qué bu... Qué bu... Qué bu... Qué bu... Qué asco... Ay, 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 ay... Sal de ahí Se me acaba de bobear mi ulti Este no me ha acabado ¿Se te acaba de qué? Me voy a raud ti, tío La plan mi ultima me envuelve en hielo Con quien me cubre Y es invulnerable ¿Vale? Pues... Porque me ha salido del coño Él está matando la habilidad Y nos volvimos a meter dentro Es como... Estoy invulnerable Porque... Casi... Casi nos sale bien Se muere Me cago en la puta Es como... Horrible La señora de los... De los garfios Adiós, torre, ¿eh? A la fue de torre Bueno Tú... Tú cómo vas Dime qué bien ¿Qué dices? No Que el Jane me está diciendo Que no he dicho SS Y cuando le he dicho Un cuidado Que en plan Cuidado Que aquí no hay nadie Y... Pues... Te da suya, ¿eh? Y le has dicho Cuando lo has... Y le has puesto el minuto En el que lo has dicho Madre mía Es un disrespect bastante fuerte ¿Dónde vas, mujer? ¿Dónde vas? Que si vamos Nos va a matar Ella sola Si vamos Nos mata Le digo a esta tía Que se tira Contra la... Contra la guadañas Que dónde va Que es que la revienta Pero que se va a morir ¡Ay! En fin Lo hemos intentado Nos ha matado Nos ha matado a los dos Ya sabía yo Que nos iba a matar a los dos En top vamos bien Al menos Top, top, top lo podemos ganar Que esco Que esco Que esco Que esco 8 Bueno Ah Era cabrita Todo bien Y el pote para este Porque le sale el mago Dime la verdad, Cristian Vamos a perder Sé sincero conmigo Venga, otro menos Esto está siendo un poco triste Ya, ¿eh? Pero por el amor de Cristo ¿Cómo puedes...? ¡Dios! ¡Qué mala es! Claro, tú por si acaso No vengas Nada, fuera ¡Ay, Dios mío! ¿Te das cuenta por qué nos tildeamos mucho menos a jugar al Lord? ¿Por qué qué? ¿Por qué nos tildeamos mucho por el Lord? ¿Tilteabais lo de enfadarse con la gente? Sí 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 Es muy comprensible Hay gente que parece que no se puede jugar En plan Va de pro y es como ¡Eh! ¡Buen! Hostia, pero hago salto que ha pegado el Moco El Moco también agarra Agarra pero mal No llegamos Casi, pero no ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Alma de cántaro ¿Qué viene? ¿Qué vas a morir? ¿Qué vas a morir? ¿Qué vas a morir? Se muere Se muere Se muere Se muere Si se queda ahí, se muere ¡Ay, no! Que tenemos otro señor aquí Hasta... Venga, adiós Tengo que... Me sabe mal abandonarla Pero... ¿Dónde se mete? Se mete en sitios mal ¿Nos rendimos? No he dicho que sí Estoy de razón Es que es verdad Nos han hecho una eficiente En todas partes de la cúmula El de top Me está tiltando Me está ragueando Por... Por cosas que sí que he hecho Pues mira A mí es que... Madre mía Si luego Ahí vas a estar jugando Como quiso No te has echado Me haces un noche Ah, la he matado al menos Bueno, la has matado tú ¿Y la Karista? ¿Qué está ahí? ¿Para qué está ahí? ¿Para que despegue? ¿Eh? La Karista Te queda porque lo mates La tía esa no... No vale para mucho Que digamos ¿Cómo... ¿Cómo ha muerto nuestro moco? Si tenía como... Cinco niveles más que el otro ¿Contra quién ha muerto? ¿Contra otro moco? A ver Van 11-11 Jope En fin Ya haré, ya haré Ya haré Yo quería aprovechar ahora Para hacer algo productivo Con mi vida Pero bueno Jugaré Ah, muy bien El heraldo Ay Dios Ay Dios Ay Dios Que va Ay Dios Ay Dios Que va a venir Ay Dios Lo han intentado Se muere Ya, ya, ya Con Avalicia Serán Será la bruja novata Mierda Digo Si no se escapa ahora ¿Dónde han usado El heraldo de la grieta? ¿O no lo han usado? Ah, míralo Si pues Si pues Si pues Si pues Alá Ha estado bien Pero no es un ball especial K Oye, me he cagado Me he llevado Cuando el culo Es cosido Ya, no sé Te puedo volver a jugar ¿Harl? ¿Suzumi? ¿Suzumi? ¿Suzumi está viva? Hostia Está viva Y me ha Me ha hablado Hola Una cosa Una cosa Ángel Dime Sinónimo De exposición ¿Qué? Sinónimo De exposición Yo Que te diga Un sinónimo De exposición Presentación No entiendo Que no sea de trabajo Exposición Exposición de arte Ah Ostras Pues no tengo ni idea No lo sé Sinónimo de exposición Exhibición Es que Es que Una así Una exhibición De arte No lo sé Ahí va Me vas a dejar Un momento Pero es que Una Chica Que no Hablo con ella Desde hace mucho tiempo Me ha comentado En mi directo A ver si está viva O si ha ido ya Porque no le hacía ni caso ¿Estás ahí ¿Suzumi? ¿Puedes oírme? ¿Estás viva? Te escucho Eh Sí Dale a jugar Creo que se ha ido Qué pena Debería haberlo leído antes En realidad me bloqueó en Facebook ¿Sabes? ¿Por qué? No, o sea No me bloqueó Sino que me sacó De sus amistades O sea Tenía un montón de gente Y de vez en cuando Hacía como purga Y de vez en cuando Se iba gente Zoom, zoom, zoom Y un día Yo dije Oye, ya no veo publicaciones Y miré Y ya no estaba Y yo Dios Es que pena Ya no soy digno Sí Bueno Fue bastante Por cierto ¿Cuál es la que te bloqueó Por WhatsApp? La que me bloqueó Por WhatsApp Sí ¿En qué situación? ¿Qué me dijiste? Eh Me bloqueó No sé quién Por una amiga Por WhatsApp Por no sé qué rollo ¿Fue por lo de Por el rollo este de Twitter? Ah No sé Fue una cosa muy graciosa Sí Pero Que va Me desbloqueó Al minuto O sea Me bloqueó en Twitter Y en WhatsApp Pero yo que sé Yo que sé Le duró Nada ¿Le das o no le das? Christian ¿Por qué todos me abandonáis? ¿Puedes oírme, Christian? ¿Estás ahí? Ay Dios Pues Qué lástima No haber Pillado a A su Zoom Y hubiéramos mantenido Una conversación interesante ¿La hubiera invitado a jugar? Yo sé que ella jugaba Cuando yo no jugaba Esta mierda Pero ahora te has enganchado ¿Qué va? Juego una Muy de vez en cuando Tengo que ir a presentar Unos papeles De la beca Qué asco Ah Tienes deberes Te voy a presentar Las notas Del año pasado Cero ¿Sabes que me sale un 5 de media? ¿Que te sale un 5 de media? Muy bien Va No, no sé Creo que Creo que mi media es un 5 con 5 O sea que tampoco Si me sale un 5 de media del curso Me sale un 5 Porque Igor se portaba bien Y me ponía un 3 Aunque sacase Aunque no fuese Y aléctame Igor Igor es amor Qué lástima No tengo No tengo Un momento Calla Pesado No tengo forma de contactar con Suzumi Por Twitter ni nada Es que no sé si tiene Twitter Eh Que nos cogemos Eh Una cosa El de fuego juega No, es que me han quitado Mids Quiero jugar algún personaje nuevo Quiero Bot primer Ah, no Nosotros somos bot primer Pues nada Si Eh Por fío que sea Pues ya está A ver Tendrá Twitter Si que tiene Pero Ah, ya no existe la cuenta Bueno Mejor me ha bloqueado ¿Y tú qué crees? Yo qué sé Yo qué sé Ay, pues qué penica ¿Por dónde le hablo ahora? ¿Instagram? No sé si tiene Instagram Le digo un Hola A ver Si tiene No, no ¿Halto? O sea Yo qué sé Hale Yo qué sé Lucho? No sé Que se ¿No ves que no es el robot? ¿Cómo va a ser el robot si dice que no es el robot? Piénsalo. En fin, es muy meta. Esto es muy meta, eh. Este no es Blitzka. ¿Qué dices? Sí, la que mola. Dark Star. ¿La del cosmos o como cojones se llame? Yo qué sé, tiene algo que ver con el universo. ¿No lo has oído, gilipollas, Dark Star? ¿Eh? Pues eso, Dark Star, estrella oscura, devorado de universos, es lo mismo, ¿no? ¿Te das cuenta que te llamas a Raúl en el equipo contrario? ¿A Raúl? Sí, ¿no lo ves ahí con su tupéi y sus abdominales bien marcados? Ah, el Doctor Mundo. No sé, no sé, no... Pensaba que sería kamikaze español o algo así, pero... Pero que sea Doctor Mundo me cuesta pensarlo. Raúl te echa de menos. Es broma. No quiere... No quiere verte ni en pintura. O sea, yo creo que vas ahí un día y le saludas y se va corriendo. No me echarás de menos. ¿Qué te va a echar de menos? Pues si me echéis de menos todos, me voy a echar de menos, ¿eh? Hombre, a ver. Sí, sí, mi amor. Hombre, a ver. A ver, Raúl, esto va hasta los cojones. Uy. Perdón. ¿Cómo hago para...? Ahora. Soy negro. ¿Cuál es? Tú, es que ni me he dado cuenta. Eres el... El que se cogía... El que se cogía... El que se cogía... El que se cogía... Me dijo el otro día... Me dijo el otro... Escúchame, atento. Me dijo el otro día... ¿Jugamos al Blooms Tower Defense? ¿Sabes cuál es, no? Sí. Pues que hay un... Hay un este online en Steam que es gratuito. Me dijo, ¿Jugamos al Blooms? Y me pilló en un momento que no estaba haciendo nada. Y vi que no pesaba nada instalarse hoy nada. Digo, venga, vamos a jugar al Blooms. Me lo descargué. Y jugamos al Blooms competitivo, que es básicamente... A ver quién aguanta más. Y obviamente el tío me dio una paliza porque se ve que el tío jugaba bastante al Blooms. Y yo, no sé, era... A ver, aguanté lo que tenía que aguantar. Y se puso... Y se puso como súper emocionado. En plan, buah, te he ganado, eres un pringado, no sé qué, no sé cuánto. Y yo como... Lo estabas deseando, eh. Estaba... Estaba... Estaba deseando... Eh... Ganarme algo. Tiene... Tiene un montón de rencor. Cristian. Ah, no sé. Como te has callado, no estabas reaccionando a mi historia. Me he puesto triste. No, que estaba ando pagando ya. Me he puesto... Para, para, para. ¿Cómo se lo quites? Que sí, que sí, que sí. Tengo cuidado. Oh, gracias. ¿Cómo se llama el AD Carry que tienen ellos? Ahí está. ¿Y el support quién es? Blitzcrack. Eh... Te has equivocado. Pero no has visto nada. Eh... Eh... Te he equivocado. También estás en el backup. Uy... Pero... Hierro. Pero... ¿Por qué me lo agiteas? Ay, que... Que enfadica eres, tío. Vive con ellos. Es que cuando vas con... Cuando tú en la idea... No. Pero si vas conmigo... Sí. ¿Por qué? Porque... Hacerte de rabiar... Mira, mata a Raúl. Hacerte de rabiar tiene cierta gracia. Vamos a quedarnos con el lore de que Raúl es... El doctor mundo. Que no tiene ningún sentido porque me ha hecho gracia. Lo metí... Lo metí... No me da la scuola a mí. Ni... Y encaja... En el lore perfectamente. Se metti... Ingeniería química... para crear fucking games que no es fuerte y ya esta solo falta eso, solo falta eso no me han cogido el minion a lo mejor quería coger ese minion claro, quería hacer el candor por lo menos al menos esto es miedo, no veo Kixx 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 le di guarde ali por donde? ehh no tengo guard lo he gastado no se por ahí abajo no se me acabo el minion Esto es cobrado, por lo menos. ¡Adiós! ¡Agárrate ahí! ¿Qué? ¿Cómo ha ocurrido eso? No sé, ¿tú le has visto lo que me haya pegado? No... No sé, yo te he visto un poco... Te he visto un poco lejos, ¿no? No sé. Bueno, da igual. Sí, tenía bastante vida. ¿Has muerto como una perra en celo, Cristian? Admítelo. Cuanto antes te hagas a la idea. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No he pegue, no he pegue. No he pegue, no he pegue a los minions, por favor. No he pegue, no he pegue, no he pegue... ¡Calla! Es para congelar líneas. ¿Cómo hay congelar líneas? Pues que dejas que los minions se peguen, ellos pierden farmeos, y nosotros ganamos espacio. No he pegue. O sea que no le pegue a la gente. No, creo que no le pegue a los minions. Es que si me he pegado a los minions, no hago nada. Porque ahora estamos adelantados, entonces si yo no cumpla, nos podría gankear muy fácilmente. Ay, que nos agarra, que nos agarra. Bueno, yo pongo el war, yo pongo el war. youre EEEE Bueno? A mi almenos alguien hace algo... ¡Hala! Que me ha pegado desde mi casa En fin ¡Uy! No ¿Lo cojo? Ese si lo cojo nos mata No, ya A la otra sí que intento Pero Se mueve mucho Oye, por favor ¿Por qué es tan buena la tipa esa? No, si se ve un monstruo Joder ¿Ves como no es una buena idea Coger al robot? ¿Ya tienen la ulti los dos? Joder 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 Si te ayudabas, escapaba. Que no, 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 que bueno, que bueno. Mierda, mierda, me va a estar las dos para nada. Si, y el flash, pensaba que lo cogía, pero es que no tenía maná. Si hubiera tenido para ultido, ah, que rabia bueno. Mierda, me ha avanzado, a ver si pillo, a ver si pillo, a ver si pillo, a ver si pillo. Este. 5-0, muy bien. Y la otra es mía. Muy bien. Que eso solo sirve para él, no? Solo le hace bien a él. ¿Pero qué? Lo de... Lo de que me tiene marcado. Eso a mi me hace algo, eso para que vale. Esa marca hace que te hagan más daño. Vale, pero que si no le tengo cerca siquiera, a mi esa marca no me vale para nada. No, pero esa marca hace que una habilidad suya, que es la ulti, se pueda lanzar encima tuya. Ya, ya, ya. Que es cuando sale corriendo y se tira, pero yo que se, si es que no está ni cerca para que me... No, 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 no. La que está aquí y tu tomas aquí y deshelante y te salta. Ah. Lo que ha usado es que no vienes. Pero haz algo. Cristian. Hay Dios que se ha caído. Hay Dios que se nos ha cayó Cristian. Hay Dios. Cristian. Cristian Cristian, que nos matan Va, claro que sí Bueno Pues uno menos, se nos ha caído Cristian Bueno, en fin Se nos ha caído Eh... ¿Qué hago? ¿Me voy a dar un whatsapp? Vaya Ahí sí me responde No, no sé No sé Cristian ¿Dónde estás? Lo mismo nos va a tocar repetir la partida Bueno, vaya a salirnos porque Surrender Porque si no está Lo peor es que íbamos genial Pero con uno menos Vale, todo se puede hacer, pero yo que sé Tu equipo ha destruido una torre Joder Se ha caído el internet Ahora Ya ha vuelto Hola ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? No, Warwick no ha sido Ha sido otro No, Warwick no ha sido, ha sido otro Qué triste es la vida Es que si era bien Bueno, al menos te has reconectado Podría haber sido peor Por ahí hay gente mala No, no hay gente mala El dragón, ¿no? ¿Qué? No, se lo ha echado. Ah, pues entonces esto ha salido muy bien. ¡Este es la que te ha matado antes! Me está fijando el lobo feroz. ¡Dios, qué miedo! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, que viene! ¡Que viene el lobo! Me he salido corriendo como un gambo, tío. ¡Muy fan, eh! ¡Claro que sí! ¡Naturkoll! ¡Que me estoy meando! Ya es. Tal cual. Sí, estamos muy orgullosos de ti. ¿Vamos a bot o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Que qué ha pasado? Que ahora te dice, soy una mujer. ¡Ah, vale! Pero que no lo ha dicho, ¿no? No, no. Vale, vale, vale. Hubiera dicho sis. Como sister. Vamos a ver, Cristian, ¿qué posibilidad es ahí? De que hay una mujer... En una partida del... Me voy a callar. ¡Ay, no lo había visto al otro! ¡Woo! Ha sido worth... ¿Yo? No sé. No sé tú, pero... Ha sido completamente worth esto. Sí, sí, sí. Llegaré dos kills ahora. Que se las lleva. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Total worth it. Pues ya está aquí. Esto sí que va. Que yo os lo encontré en un tía español. Y jugando al LOL a la hora de la noche. Y después... ¿Qué? Me encontré a una tía jugando al LOL. A la hora de la noche y después yo a la hora. Una de la madrugada. Y ahora es tu novia esa chica. No, no. Y es de Alicante encima, yo. Y quedasteis juntos, ¿no? Que va. Qué pena. Eran dos tíos y los tíos. Y la tía era una rager. La tía era una rager. Pero ahora puedo volver. ¡La tía era una rager! En plan, a mí no me ha ragerado. Porque estaba pasando. Tienes que salir bastante bien. Pero a los dos tíos estaba ragerando. Qué guay. Aparte... No lo que poden tener. Está destruido. O sea... Este es el tamaño de que no me va a las maravillas. Uy. Pensaba que haría falta, pero no. Hostia. Hostia. ¿Qué terror de señor, no? Hostia. Tiene el poder del amor. Hostia. ¡Agárrate ahí! ¡La gente no se agarra! Lo de agarrarse a la W3 es algo que la gente no suele pillar. Osea no, porque mucha gente no lo sabe o no lo considera en ese momento. ¿Por qué corre tanto? Yo tampoco me enteraba que podía yo atravesar los portales de bardo. Muy bien. No, casi tío. Bueno. Lo he dejado. Bueno, me ha servido de algo al menos. Oye, que esta se saca la penta, eh. No, pero... Mira esa. Esa, la de Yusak, la he dejado yo en la mierda. Y se ha salvado. Por poco, pero se ha salvado. No puedo liar, puede ser la penta. Mira, que los mata. Vamos, solo te cae el robot. ¡Vamos! ¡Míralo! Pues nada. ¡Joder! Es una penta fake. ¿Penta fake? Uy. Bueno, una penta si es así ya. Es una penta. Porque matas a los cinco, pero no. Claro, no. Es que no te da cuenta como no. Es como tan. ¡Hijo de puta! No te he oído. Es una mierda de subpo. ¿Quién? No te protege. Sí. ¿Qué crees que haga? Tirarte una W. Me haces morir. Es que te has metido en un lugar malo. Ahora imprimo una cosa, voy la entrego. Tardo una. ¿Me va a hacer dejar el directo a mi? ¿Me va a hacer dejar el directo a mi? Nada, yo que sé. Jugaré una. Jugaré una yo solo. Porque va a ser un poco triste. No, no. Yo no vuelvo. Ya, ya, ya. Pero que jugaré una yo solo. Y mientras vuelves. No, no. Yo no vuelvo. Ya, ya, ya. No, no. Esa señora da mucho asco. Porque todas las habilidades que tiene, le otorzan desplazadas. No, no. Empieza a hacer calor ya, eh. Que empieza a hacer calor. Que empieza a hacer calor. Que empieza a hacer calor Z. Que empieza a hacer calor Z. Que empieza a hacer calor Z. Que viene eso. No sé. Porque tengo calor. Y expreso mis emociones. Se va a liar aquí, ¿no? Se va a liar aquí, ¿no? El maestro Yic canalizando se cura, ¿no? Así de gratis. No se va a liar perfecto. Ok. No ayú least. No sé si… En las épocas разделané. Vaya Vaya Se los hace Ya eso iba a decir ¿Para qué? Si no es que no te podamos ayudar ¿Es que para qué lo quieres? Mira Si, porque no cojo al robot Que si no Toma, pa' ti Te lo regalo Madre mía ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Y qué juego? La chica esa Que tiene la cara así como Mercy Que lleva una espada No sé No se llame La que está haciendo de leyenda De leyenda, de leyenda, de leyenda Tobias Raven se llama No le pega nada Ok, no vive El nombre Se muere 5600 de oro 5600 de oro Uy, pues no ha ido tan bien Al final Nos hemos adelantado demasiado Creo yo Ay 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 5500 de oro 6600 de oro 12600 de oro ¿Dónde está el que nos falta? Ah, no, estamos aquí Pero si no hay nada Va a aparecer el dragón, ah, míralo Uy, qué mono Dime algo, Cristian, no me das conversación No, 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 no Porque te dan poca vida Ay, me ha pegado la torreta Los dragones quedaban ¿Qué? Esos dragones que quedaban Un grupo permanente ¿Para toda la vida? Sí, está vacío Qué guay Uy Hola No es Blitzcrank Ay, que me pega el C Ay, 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 ay No quieres, sé que toca muy bien las pelotas Me recuerda A Zenyatta Ow ¿Qué? 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 Bueno, no iba mal Madre mía, pero la tía esa está Está muy fideada Pues nada Hemos hecho mucho en esta partida tú y yo Sobre todo yo Te creo, tío Buen carácter Cuatro ventas de experiencia, primera victoria del día Gracias, amigo Gracias, amigo Te vas entonces Cristian Cristian Se ha ido, creo Voy a jugar yo una Yo solo Porque total Hay que esperar a que vuelva Para lo jugar un rato más Que llevo desde las tres y media A qué hora me ha dicho el de jugar Por saber, más o menos Uy Nada, las cuatro Bueno Bueno, ¿qué os contáis? Qué calor Es una lástima No sé cómo contactar a A su zumi La chica esta que ha comentado No sé cómo contactarla No creo que haya forma Es decir Quizá Quizá por el propio Twitch En seguidores debería de estar Es que no sé si me sigue Vamos, yo doy por hecho que sí Pero No lo sé Ah 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 Voy a buscar Voy a buscar una A ver Brand Mid Build Aquí A ver qué A ver qué encontramos Yo no sé Pasa a ver qué objetos comprar Porque es que de verdad Que no tengo ni idea A ver Brand a support Brand a support solo carry No hay Brand no se usa Mid Ah muy bien Brand no se usa Mid Me dijeron que sí No puedo buscar Es que no sé O sea Pone support 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 Pero Brand no es support No Me dijeron que era Brand a support Brand a support Brand a support No No está Brand Mid No Mad Que triste Ah Vale Está buscando Brand Middle A ver Support Middle Mira que Ayuda La Build más frecuente. Mira, te voy a poner la magia, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo miro mis seguidores? No puedo. Pues nada. ¿Cómo miro mis seguidores? En mi canal, supongo. Ay, pues es que no puedo. Mira, aquí, aquí, seguidores. No sé si estará siquiera. A ver. Mira, su zumbi. Sí, sí que está. Pues le voy a... Ahora le diré un hola. Me apetece jugar, mira, a ver qué pasa. Yo qué sé, a ver qué pasa. La curación... Debería, no debería, yo qué sé. Y si quemamos el mundo. Yo qué sé. ¿Cómo te envío un mensaje? No creo que puedo. No puedo enviar un mensaje por aquí. En plan, hola. No se puede enviar un mensaje a Twitch. Solo es chat. No, no existe mensaje privado ni nada de eso. No lo sé, da igual. Ya lo... yo qué sé. Tampoco pasa nada. Si vuelve, volverá. Volverá. Se ha dejado las llaves. A ver... Cómo nos hacemos esta... Esta build. Uy. Uy, qué sueño... Ay, 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 ay. No sé si Cristian se ha caído o se ha ido. Doy por hecho que se ha ido, ¿no? Lo último que me ha dicho es que se iba. Quizá no me he enterado, pero... Lo último que ha dicho es que se iba. Tenía que ir a entregar una cosa. So he will come back. Tomorrow. Ay... Nocturne era también mid, ¿verdad? Garen... Da bastante miedo. Así en general. B... No lo sé. La... La arquera. Ah, sí. Esa no me gusta nada, en general. No, no sé. Jajaja. ¡Ay! Estoy empezando a hacer el fresquete. Y es raro porque a veces tengo calor, ¿eh? Es... es horrible. Se llama Primavera. Y debería dejar de existir. Solo verano o invierno. Una de las dos. No me pongan mezclas raras. Chungas. 17-12. Tengo que... Hacer... Tengo que trabajar un poco. Lo del ajedrez. Estoy haciendo un trabajo de ajedrez. Por si no lo sabíais. Y tengo que seguir un poco. Porque si no... Voy a suspender. Y... No. Hoy no voy a empezar Hollow Knight. Pero debería hacerlo. Pronto. Así que quizá mañana... Es que mañana... Creo que toca jugar al Pit People. Con Tukex. Así que no lo sé. ¿Y cómo sé yo cómo se llaman estos objetos? Cojones. Me he dado cuenta que no sé cómo se llaman esos objetos. Que aquí no te lo pone. A ver... ¿Cómo se llaman estos objetos? Relayer Crystal Scepter. El cetro... Yo voy a buscar por lo que les parece. Son unas botas, un cetro, una máscara... Mira, es este. Cetro Cristal de Relay. Vale, pero es que... ¿Qué objeto de dinero hay? O es que... No sé qué objeto de dinero hay. Supongo que... Yo que se me voy a hacer el cetro. Es que no puedo, claro. Ehhh... Bienvenidos a la dieta del invogador. Ay, esto va a salir muy mal. Largo es solo uno de tantos. Luego hay que hacerse un sombrero, el sombrero... Lo conozco y tal, pero... ¿Por qué voy tan rápido? Ah, porque... No sé. Más 20, poder de habilidad. Eso está bien. ¿Cómo bailas tú? ¡Hala! La danza tribal alrededor del fuego. Es un genio él, sí. Porque tenemos dos en bot. Dio en top. Y uno en... ¡Ay, Dios! ¡Garen! ¿Qué leches? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué leches hace Garen en...? ¿En bot? ¿Por qué no tenemos jungla? ¿Por qué sois tan malos? ¡Ay, Dios! Que... Bueno, Garen mid tengo entendido que sí que tiene sentido, eh. Creo que yo he sido Garen mid en algún momento de mi vida. Uy, que me pega. Garen mid creo que sí que se juega, pero bot. Bot es como no. Aún estoy a tiempo de cambiarme y hacerme yo el support. Que parece que Bran como support sí que... Sí que es algo lógico. ¿Dónde vas? ¿Por qué lleva brujería? ¡Garen! ¿Garen con brujerías? Sé poco de este juego, pero... No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es muy raro este señor, eh. No sé qué está pasando. Está muriendo mucha gente de golpe. No sé qué está pasando. Y no sé qué está pasando. Me está ganando terreno el... El cabrito, el cabrito este. No sé qué está pasando. Claro que... Garen tiene la... Sencilla ventaja... De que no necesita... Mana Así que Él puede Quedarse aquí el tiempo que quiera Mientras tenga vida Yo no No sé Le estoy ganando unos cuantos minions Tampoco estoy perdiendo terreno Ni mucha vida Va, no sé Va empatado Va raro esto A ver se va a meter A hacer su E Le voy a aprovechar Y casi le doy Creo que es competente O sea, creo que en realidad Sabe lo que hace Tampoco es que Creo que Mierda Creo que sabe lo que hace Y yo no, obviamente Ay Dios Pero por favor, chicos Con la E Quemaba, ¿no? En plan Prendo fuego y ya está A ver, genio Uy, casi Es que ¿qué hace? Tampoco está matando mucho minion Es un concepto de Garen Que desconocía Venga, aquí, bicho Ay, casi le meto Madre mía Escúchame Hasta luego Ay Ay, 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 ay Debería aprovechar y volver Nah Malintento ¿Qué haces? Como que me viene por detrás El señor este Intentando algo Ajá Te queme Uy, mi mana Bueno Da igual Tenemos un poco la avanzadilla Así que creo que me puedo volver Con bastante ¿Qué está pasando aquí arriba? Nada bueno, desde luego Voy a tener el cetro Voy a tener el cetro ya Sí, sirva para lo que sirva Voy a tener el cetro Hola Hola Garen ¿Me echabas de menos? Madre mía Es que Eddie es este hombre ¿Qué hay, hombre? Yo lo purificaré Joder Mierda Si tampoco puedo Venirme arriba Pues me va a acabar El manaya Debería cederle terreno Eso es un error Para que se acercara a torre Y ya es de ahí A ver si hacemos algo Así me va a venir por detrás O algo No, se ha subido para arriba Arriba están No voy a mentir Arriba están bastante mal Como concepto Joder En serio Sí Y aquí no estamos mejor Si le meto Lo mato Hasta luego Hasta luego Ala, ya me puedo volver Tranquilo Espera Voy a echarme aquí detrás Vale Ahora Me he matado uno Vamos bien Vamos bien Vamos bien Esto es lo que daba Daba dinero, ¿no? Venga, va Vamos a haceros una cuchilla De momento Para tener algo de oro Oye, muy bien Nuestro Garen Vamos allá Aunque luego la cuchilla Es que no la tiene nadie Es que no sé ¿Esto es un cetro? Esto no es el cetro Echo Ludens Echo No puedes contenerme Invocador Un momento Echo De Ludens ¿Qué da esto? Maná y cosas Esto está bien Hola, Garen Jujuuu Madre mía ¿Cómo vas? Lo mismo Estás comiendo Una cantidad de Ay, me has silenciado Es verdad Lo mismo Este Garen Está sufriendo Bastante Mi poder Inmenso Ahora solo tengo que aprender A matar minions A darle ese último golpe Y eso está genial ¿Cómo lo puedo hacer tan mal? Ahora Venga, venga, venga Venga, venga, venga A ver esa torre ¡Ay! ¡Ole! 7-11 Bueno, no vamos tan mal En realidad Estamos bastante Mejorados ¡Uy! Que viene Nivel 10 ya Y es que no ha ocurrido nada En esta partida Las partidas de Nuz Realmente son mucho más Despacito Ay, 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 ay Que viene No, vengas Uff El esquive No sé qué te ha pasado Pero Te has quedado como parado Estás bien, Garen ¿Quieres ayuda? ¿Qué tal? No sé si ya acá habéis lo guardado ¡Ay! ¡Ay! Que mal está yendo esto El problema es que no le hago el suficiente daño Cruza, cruza No cruza Creo que este señor se cree que tiene el centro dominado A ver, por abajo y por arriba vamos mal en las dos Bueno, no lo sé, es que este señor tiene muy poca... No, ese señor no... No está bien, ese señor Sí, aquí no vamos mal, pero yo qué sé Yo solo soy una chica Vamos, pequeños magos Arrasad con todo Vaya por Dios Una menos Uy, que viene Bueno, lo he intentado Lo he intentado Me ha destrozado completamente Madre mía, que yo desastre, ¿no? Vamos a ver ¿Cómo vamos? 7, 11, 7, 8, 8, 8, 8, 10, 8, 8, 10 Bueno, que soy yo el que está tirando esto para adelante, ¿no? Y yo soy un desastre, así que Muy bien Muy bien Me hace gracia el bot Que lo único que hace es bolsear para atrás No le podían poner una guía En plan Que hiciera algo En plan Un bot Pero un bot fácil Un bot mal, no sé Pero es que si no Dejas vendidísima a la gente No sé yo, chico Es que no lo voy a coger Me ha cogido ella Calla Ala Ya me puedo volver a mi línea He cumplido De hecho Me va a volver Así Mágicamente Me va a comprar el eco De Luden Que mola Gracias Por tu Eh, esto Hay que comprarse Ay, Dios No sé qué pretendías Pero no te ha funcionado No me voy a llegar Qué tonto he sido Oh, me caguen Oh, me caguen Oh, lo maté No soy un genio Lo he matado No voy a llegar A lo que quiero 850 No creo que llegue Oh, sí Yes Justo, justo ¿Cómo vais aquí? Uh, Garen Uh, madre mía Garen Te van a Te van a abrir el culo No veo para qué Ayudarte Ah, sí que es vivo Oye, muy bien ¿Dónde estoy? Estoy aquí A ver Señorita ¿Cómo se lo cuento? Bueno Voy a ir a mí Un rato ¿Soy el de más nivel En toda la partida? ¿Qué está ocurriendo? Yo no puedo con Con esta supremacía Soy demasiado bueno ¿Qué hacen esos minions? No hacían nada Es que su Garen O sea, su Garen Ya como que no No importa ¿Sabes? Su línea Que era la mía La del medio No Pues me gusta No es malo Es divertido Es que, a ver Estoy jugando Conte a quién estoy jugando Cuando yo juego yo solo La gente Contra la que voy Y con la que voy No suele ser muy competente Que no es que yo Sea muy competente Pero en comparación Cuando juego con Christian Y le ponen gente De su nivel El infierno Entendía Decía el invierno Ay Dios Pero hace falta Que baje Verdad Hago falta En todos lados No, han visto Que efectivamente Por mid Pueden entrar Perfectamente Será cabrón Es que están los 3 en mid Reventando Y yo que sé Y esta también Nos va a quitar La torre Que desastre Pero yo lo estoy haciendo bien Debo decir En mi defensa diré Que yo lo estoy haciendo bien Y a mí eso me vale Venga Muy bien Venga, venga, venga Venga, venga Gracias Ha ido muy bien esto Voy a volver Si me das un minuto A comprarme el tormento De Leandry Y que más Aquí ponen unas botas Como muy chulas Tendría que comprarme esto Pero tampoco me interesa Estas botas Mira, precisamente estas No tengo 300 Así que nada De nada Aquí esta gente Va a morir A pesar de que Garen Es el que más nivel tiene No quiero perder No quiero que perdamos Esta torre Que es la única Zona que no está Horriblemente mal Así que Tengo que salvar aquí Un poco el día Por suerte Esta gente se ha pelotado No un huevo Ok No sé si podemos sacar algo De aquí Uy Hola ¿Qué haces? No sé lo que ha intentado Pero ha salido bien Ay Será cabrito Me pone Un reguero De mierda Atacar el flanco Hombre Hasta luego Uy Hola El que faltaba El ultimate Me está hablando Uy Me está hablando Demasiada gente Ahora Por favor Chicos Estoy jugando al LOL El mundo se para El mundo se para Si estoy jugando al LOL Por favor Chicos Me está hablando Mucha gente Ay dios Que vais a morir Chicos Eh Poseenme TP Alguno de No es que Tampoco me va A ser para nada Rentable Mira si llegas Por aquí Si que me puedo Hacer TP A esta gente ¿No? Vamos 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 No menos No El Garen Bueno Oye Uno para uno Bueno Si estamos perdiendo Un montón Su Garen Su Garen Está Está por la labor Eh A ver En circunstancias normales Diría que no De hecho Nadie quiere Pues nada No hay nada que hacer Lo siento amigo El sombrero mortal De Rabadon No Vamos a perder Desde luego Pero Pero que sea Pero que sea Con honor Que yo me lo quiero pasar bien Con Brand Desde luego Que vamos a perder Porque Que voy yo Nivel 15 Bueno Tampoco vamos tan bien Chicos Soy un del demás nivel De la partida Lo cual me hace Mucha gracia ¿Qué te pasa? En serio Nocturne Nocturne Para ya Nocturne Para Que imbécil Estaba solo Tío No sé Ahí voy Para acá Debería pensar En farmear Seriamente Adiós También es nivel 15 Algo de sentido Algo de sentido Tiene Que haya ocurrido Lo que ha ocurrido Adiós Tiene un dos puños Es Pero Pero no Gracias 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 Seguimos perdiendo De uno Gracias Tienen una FK O no me he dado cuenta No Bueno Esto que es No es el sombrero Mortal de Rabadon Y todo lo que no sea El sombrero mortal De Rabadon Es Es pura mierda Vas a morir Hazle Por favor Corre 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 Garen Corre Que si voy yo lo reviento Pero Corre Vale Me he venido arriba Ya Punto Me he venido arriba O sea Voy yo muy guay En plan Puedo con todo Este va Si Bien Me mola el fuego Que dejas detrás ¿Por qué está todo el mundo En la línea de bot? Porque está rota Supongo Es que no quiero No Es que si voy solo a mid Podría sacar algo Pero Pero no 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 sacaríamos tanto Si voy solo a mid Podríamos sacar algo Pero tampoco Es que vayamos a Y menos cuando yo Ya me he quedado Bastante atrás En general Bueno Voy a intentar no tirarme Como un loco No tirarme como un loco Ay dios Para ya A callar Vamos a intentar sacar algo De mid Me gusta Me gusta como piensas Tantos milenios No me sorprende Oye Seguimos avanzando Ya les tenemos Ay Podría haber salido Bueno oye Hemos hecho Esta gente como que no Mira y aquí también tenemos Una gran cantidad de De gente Me gusta cuando las torretas Se destruyen solas En plan No te das cuenta Y hay como una maraña De gente aquí Me hace gracia Ese Vaya por dios ¿Cuál? Esta Adiós Garen Uy Me lo puedo comprar Maravilloso Vamos a intentar Vamos a luchar un poco Por el mid No hay de que Sal de ahí amigo Vamos a ver En fin Que malo soy Que nos queda Nos queda como una especie De Vamos a leerlo Que leches es esto A ver Como se llama esta mierda Esta cosa se llama Bastón O sea Staff Como es Es esto Bastón del vacío Venga Eh No No ¿Cómo nos vamos a rendir? Si esto Hemos ganado ya Hemos ganado ya Tío Mira eso Si queréis La matáis Garen ¿Por qué no usas tú Ulti? No te he visto usarla Una vez Gracias Mira aquí Garen Empezamos tú y yo Acabaremos tú y yo Tengo que rendirnos Esto está ganadísimo ¿Veis? No sabe qué hacer Vamos a la calle Oh Vamos a la calle Oh Ha ido bien He tirado todo lo que tenía Pero He sobrevivido No puedo comprarme esto Así que nada Vámonos Joder ¿Qué no la veis? Que la tenéis aquí atrás Que os va a zumbar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por favor Zumbalda ¿Por qué usaste tu ulti? Bien Garen Bien Así se hace esta mierda Señores Así se hace ¿Cuánto tienen? 18 ya Joder Uf Vamos aquí un momento No me huele bien esto Bien Se puede malinterpretar eso Amigo ¿Varon? Ja 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 Ay no No amigo No va a ocurrir En todo No No amigo En todo caso Se lo harán ellos Y quedaremos humillados Estaban en el dragón Suele pasar O sea Creo que todos En la línea de centro Haciendo Ira Y fuerza Y poder Estarán ellos En Baron Seguramente Nos podemos meter Como malditos psicópatas Pero Ah no No están Vamos a morir Escucha No 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 os metáis Contra Vamos a morir Esto no tiene futuro Oye Lo hemos hecho Oye Lo hemos hecho Dado un momento Me compré el centro Y ahora voy Eh Hemos hecho A Baron Eh No Un momento Ya lo tengo Vale Ya está Vámonos Gracias Madre mía Que vida tiene este hombre Cojones Ya No había alguien aquí Vaya No me he dado cuenta Pues ya Ya poco hay que hacer Hay que controlar El medio Hemos hecho A Baron Deberíamos Intentar Ahora Destruir Ah mira Allá arriba Lo que decía De los minions Que haces Garen Que haces Todavía no he visto Una sola vez Usar la ulti Bien En plan Cuando alguien Tiene poca vida Porque no sabrá A ver Que no Tampoco Yo no sé Serán hubo Nuevecito Que se dice Pero es que ahora están débiles Y ahora Vamos Podemos destruirles Podemos romperles el culo ¿Ves? Y ya está Calla ¿Ves? Ya está Y me salió una triple Y mira ese minion ¿Has visto ese minion? Esto está ganado ya Su render Que se querían Rendir He muerto Pero bueno Eso es mi legado Chicos Yo creo que me tenía que comprar Es que esta hay que venderlo Ahora ya no sirve Y hay que comprarse Una última cosa Que se llama Ahora sí que es El bastón De algo Hoy No Ahora no es el del vacío Ahora es el de algo Ahora miro la partida ¿Hemos muerto todos? No Ahí os han muerto todos Estamos ganando ya El cetro De cristal De relay Pues ya está Adentro De relay La ciudad de Cazulú Bueno Vais a morir aquí Esto ha sido Una última mala idea Puedo intentar llegar No voy a llegar Chico Mal no vamos En serio Mal no vamos Ellos tienen ¿Ves? Mal no vamos Ellos están como peor Y yo me saco una triple De risis Si lo agarro Lo mato Vamos a hacer un poco La guerra psicológica A ver Un poco para atrás Vamos a recular Que son tres Tampoco tiene sentido Meterse como un loco Otra vez Lo dejo a nada Si Vamos Garen No por favor Dime que no va a morir No me lo creo Un Garen nivel 17 Contra un Nocturne 16 Y se muere ¿Qué hora es? Son las 6 Chicos lo teníamos ganado Hay que aguantar un poco ¿Vale? ¿Vale? Vale chicos Hay que Hay que aguantar un poquito Ahora se va a liar ¿Vale? Ahora se va a liar Joder Me he cambiado segundos Y solo tenemos A la chica A la tipa esta Que ni siquiera está Bueno Ahora ya hay poco Hay que hacer Ahora ya sí que Debería volver un momento Atrás Chicos vamos a perder el inhibidor Madre mía Yo creo que al final Vamos a perder Pero oye Lo hemos peleado Push mid Claro que hay que Pusear mid Pero no solo Los imbéciles ¿Se ha quedado claro o qué? Hostia Venga pues Un momento ¿Habéis visto La maraña de minions Que hay aquí? Como concepto Ha muerto uno Y ya está Y ya está ¿Su render quién? ¿Su render quién? Y ya está Y ya está MVP Y ya está Sencillísimo ¿Quién se va a render? Ya está Hemos ganado Habéis jugado todos de pena Así que te voy a No os voy a dar No os lo merecéis Lo siento chicos Ah Ah Una S más Por favor Lo he hecho genial Lo he hecho bien No sé Me ha gustado Haber jugado con Brand No tenemos a A nuestro amigo Cedrain No está Y llevo dos horas Así que creo que Lo voy a dejar ya Porque estoy cansado Y quiero hacer un poco De ajedrez Así que lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Hasta la próxima Adiós